Hola, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Pablo Javril de Taco en Tenerife, donde hoy se disputa el tercer partido de la gran final de la Superliga Femenina de Voleibol, que como saben está midiendo a dos equipos canarios, dos auténticos equipazos frente a frente, el Zadaya Liris Laraguna, el grupo Leibol Aris, frente al Gran Canario lo va a hacer, el Cabo Olímpico se han plantado en esta gran final, de momento tras los dos primeros duelos, disputados en Gran Canaria, en el centro y solar de los deportes, la ventaja para el cuadro tinerfeño, para las de Juan Diego García, que se llevaron los dos partidos por idéntico marcador, por un Z3, esto significa que si el Aris es capaz de ganar en la tarde de hoy en su cancha, se proclamará por primera vez en su historia, campeón de liga, en tres ocasiones han llegado a la gran final, nunca han podido vencer, ahora tienen una oportunidad de oro, pero ojo, que enfrente está el actual campeón de liga, el Gran Canario va a ser el conjunto de Pascual Saurín, que desde luego va a vender muy cara su derrota en la tarde de hoy, y que su intención sin duda, va a ser alargar la serie, oye, al menos hasta mañana, hasta ahora, día en el que se disputaría el cuarto partido, y por qué no, tratar de devolver la serie a Gran Canaria. Nos acompaña para comentar el partido aquí en Televisión Canaria, el presidente de la Federación Tinerfeña de Voleibol, Rafael Navarra. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, aquí estamos en lo que sería la continuidad de estos play-offs, como bien has dicho, no hay tanta diferencia en los equipos como para dar por muerto a la Gran Canaria, hay que esperar, hay que ver qué pasa hoy, y bueno, sobre todo ver si el Sanaya sigue manteniendo ese nivel tan alto de juego que ha demostrado en lo mismo. Ahí están las alineaciones del conjunto Tinerfeño, con un ambiente magnífico en el Pablo Abril, ahí tienen, ahí están siendo presentadas, Lucía Proll, Belian Zundimina, Lisa Jean-Pierre, la francesa, Cristina Pérez, Paula Martínez, Patricia Aranda, la veteranísima colocadora, con Janelle Jordan, Taiza Delgado, Patricia Llabrés, Jessica Wagner, Lisbeth Arredondo, ahora mismo siendo presentado el cesteto, ahí tienen también el raster del cuadro Gran Canario, con Ariadna Priante, Raquel Montoro, Nathalie González, Alba Sanchez, Claudio Hernández, Saray Manzano, Gabriel Rocha, La Silva, Yulia Le Paula, Lucía Varela, y los cestetos que son presentados, Elia González, también no nos olvidamos de la gallega, Lucrecia Castellano y Zulian Matienzo, completan como decimos el roster de una y otro, ahí están los cestetos ya sobre el parquete, el conjunto Tinerfeño, que se conjura para tratar de ser campeón con su técnico, y lo tienen en imagen, Juan Diego García, todo preparado ya para que arranque el choque, ahí está junto a la Líbero, junto a Patricia Llabrés, y Pascual Saurín, el entrenador visitante, el entrenador del conjunto Gran Canario, lo decía Rafa, no hay teóricamente tanta diferencia entre ambos conjuntos, y podemos esperar cualquier cosa del partido de hoy. Sin duda ninguna, la diferencia a nivel de plantilla no es tanta, la diferencia en cuanto a la rentabilidad que cada entrenador está sacando a la suya, sí ha sido notable, y de momento ha sido muchísimo más regular el Ari que el Gran Canario. Bueno, pues va a comenzar el partido, el servicio va a ser para la jugadora francesa, para Lisa Jampier, que se prepara para que arranque este partido, este tercer partido de la gran final, la serie como decimos 2-0, a favor del conjunto Tinerfeño, ahí está el servicio de Lisa Jampier, la recepción, la colocación de Ariadna Priante, el remate de Zaguero, de Zulian Matienzo, que se pierde, por tanto, punto para el conjunto Tinerfeño, suma el primero, el equipo de Juan Diego García, y tiene la colocación, y el remate que se marcha por poco, de la cubana de Zulian Matienzo, ya está el servicio, es la propia Matienzo, la que lo levanta, el remate es perfecto, ahora de Saray Manzano, por zona 4, para colocar el empate a 1, el primer punto del partido, la colocación perfecta ahí, de la catalana, de la jugadora nacida en Barcelona, Ariadna Priante, para el remate de Saray Manzano, que pone la igualada, ahí está, Gabriel Rocha, se prepara, la brasileña, para el servicio, la levanta como puede Patricia Llabrez, que tiene que pasar de tercer toque, va a colocar el cuadro Gran Canario, el remate lo vuelve a levantar, el Ari, y coloca como puede ahí, Patricia Arández, el remate de Lizbeta Redondo, que se encuentra con el bloqueo, el punto, del conjunto Gran Canario, que es algo, que a mí me llamó mucho Rafa, la atención, de los dos primeros partidos, la superioridad del bloqueo, del conjunto tinerfeño, en el segundo partido, 6 a 15, en bloqueo, para las tinerfeñas, que también fueron superiores, en ese apartado, en el primer partido, y bueno, la diferencia fue notable, pero además se ve también, porque el nivel de ataque, en el equipo Gran Canario, está muy concentrado, sobre todo de sus jugadoras, eso provoca, más facilidad para el bloqueo, y tinerfe tiene dos centrales, que están llegando muy bien, a las salas. Janel Jordan, se prepara para el servicio, la recepción, del olímpico, el remate de Saray, lo levanta Janel Jordan, coloca a Patricia Aranda, el remate de Lizbeta Redondo, toca en el bloqueo, lo puede levantar, Julián Matianzo, el remate de Saray, lo levanta, Belián Zungimina, vuelve a colocar, para el remate de Zaguero, Lisa Jampier, vaya a punto precioso, Saray que busca la finta, se encuentra con el bloqueo, de Jessica Wagner, lo vuelve a intentar, el cuadro Gran Canario, otra vez, se encuentra con el bloqueo, de la tinerfeña, Lucía Varela, la red que no puede, van a tratar de levantarla, no, el punto es para el Aris, el punto hasta ahora, más bonito del partido, el balón de un lado a otro, no han podido superar, las jugadoras de Pascual, sabrían, el muro, que forma el Aris, Rafa Larre, este es tremendo, pero te repito, que hay que ver, como las centrales, bueno, por eso la jugadora, la central del Aris, está considerada, la de mejor central, de este año, porque prácticamente, llega a todos los balones, entonces, esto provoca, el error sin duda, del contrario, que no consigue superar, ese bloqueo, pero estamos empezando, estamos 3-3, tampoco es normal, esa intensidad, que se ha mostrado, en estos dos primeros puntos, ahora, Lucía Varela, la jugadora gallega, mostrando su poderío, en la red, poniéndola igualada, coloca Patricia Aranda, ahí pasa Jessica Wagner, pero va a construir, el cuadro visitante, Saray nuevamente, se encuentra con el bloqueo, el bloqueo que se va afuera, block out, será por tanto punto, para el Gran Canario, lo que va a hacer, que recupera la delantera, en el marcador, 3-4, a favor del conjunto visitante, que va a poner ya, el servicio en movimiento, primeros instantes, máxima igualdad, en el Pablo Javril, recepciona Elisa Jampier, coloca Patricia Aranda, el remate de Belia, subilumina, no lo puede levantar, ahí, subiamos a pienso, es punto para el Aris, que jugó a los 4, una jugadora, una jugadora Belia, que está dando, un rendimiento espectacular, una jugadora, sin demasiada altura, pero con un gran salto, pero jugando, en una posición de zaguero, y prácticamente, convirtiendo, todo lo que le colocan, se han visto las caras, estos dos equipos, hasta en 5 ocasiones, esta temporada, los dos partidos, de este playoff, que ganó el Aris, en la copa de la reina, en las semifinales, también ganó el Aris, por un set a 3, la copa de la reina, que acabó llevándose, el conjunto tinerpeño, el Lugo, y en la liga regular, una victoria, para cada uno, jornada 12, aquí en este escenario, 3-1, ganó el Aris, y en el choque, que inauguró la liga, 3-2, ganó el Gran Canario, va a ser la única vez, que se ha impuesto, el conjunto Gran Canario, de los 5 enfrentamientos, de esta temporada, Aris, vaya remate, ahora espectacular, de Saray Manzano, que jugadora, para poner el empate, a 5 en el marcador, intercambio de puntos, en este arranque, de partido, ahí tiene la colocación, tiene unos muelles, un salto espectacular, ahí Saray, que se va al servicio, bueno, como puede, levanta Patricia, y abre, coloca Patricia Aranda, bueno, el remate de Lisbeth, al redondo, por dos, la cubana, que devuelve la delantera, al conjunto, tinerjeño, al Aris, 6-5, a favor del, equipo dirigido, por Juan Diego García, se prepara, la propia, Lisbeth, al redondo, para poner el servicio, en movimiento, ahí va la cubana, el saque, que es capaz, de levantarlo, una defensa, ahí, buena, del conjunto, Gran Canario, que acaba anotando, el punto, 6-6, de momento, nadie, es capaz, de tomar renta, en el marcador, van, de punto, en punto, intercambiándose, los puntos, cuidado con Lucía Varela, que es uno, de los mejores servicios, de la liga, la jugadora gallega, ahí está, a ver si puede hacer daño, lo levanta Patricia, y abre, ahora dificultades, para el Aris, va a tener que pasar, Lisa Jeanpierre, de tercer toque, va a colocar, Ariadna Priante, el remate por dos, es bueno, no puede levantarlo, Patricia Aranda, se adelanta, el conjunto, de Pascual Sobrín, y como decimos, cuidado al servicio, de Lucía Varela, que hace muchísimo daño, la joven gallega, una de las grandes promesas, del volei nacional, va a Lucía Varela, otra vez, Lisa Jeanpierre, con dificultades, Patricia Aranda, tiene que pasar, de tercer toque, y abre, es, la coloca, Ariadna Priante, ahora el bloqueo, buenísimo, de Lisa Jeanpierre, para poner, el punto, para el Aris, que había tenido, dificultades, en la recepción, pero que, Casuay, lo tienen perfecto, en ese uno, contra uno, como enganchó, el remate, de Gabriel Rocha, para poner, el empate a siete, Jessica Wagner, construye, ataque, el cuadro Blancanario, Zulian Matienzo, la ha levantado, perfecto, Patricia Aranda, la pasa a Beli, en su guimina, y acaba, consiguiendo el punto, dos puntos consecutivos, ahora para el cuadro, tiene el feño, que se pone, ocho, siete, arriba, el partido, Rápaga, baja, igualadísimo, en este arranque, la verdad es que si, los dos equipos, respondiendo perfectamente, en su ataque, y aquel que se despista, un poquito, es el que pierde el punto, pero de momento, funcionando como se esperaba, con una Sarai, espectacular, sin duda, la mejor jugadora, del equipo, Gran Canario, Jessica Wagner, al servicio, y hasta la colocación, buena, la finta, espectacular, de Zulian Matienzo, para poner, el empate, a ocho, voleibol de quilates, el que estamos viendo, en este arranque, de partido, ahí tienen, la colocación, y perfecto, superando, el doble bloqueo, en esa acción, el servicio, que ya está en marcha, la levanta, Lisbeth Arredondo, Patricia Aranda, para Belian Zumbinina, es bueno, el remate de Belian Zumbinina, para colocar, el nueve, ocho, no se va, ninguno de los dos equipos, en el marcador, no ha sido capaz, ninguno de los dos, de tener una rinta, superior a un punto, eso indica, la igualdad, que estamos viviendo, en el Palo de Abril, en este arranque, de partido, que veremos, si es definitivo, o no, de momento, la serie 2-0, para las tinerfeñas, a la red, el servicio, ahora de Belian Zumbinina, empate a nueve, Rafa, la temporada de Laris, que está siendo espectacular, campeona, de la Copa de la Reina, subcampeona, de la Challenge Cup, donde eliminaron, equipos de la talla, del Panathinaikos, del Apolo Born, del Teno Brenovac, solamente, en la gran final, uno de los mejores, equipos del mundo, como es el Sabino, del Benes Candid, que fue capaz de superar, a las tinerfeñas, es un equipo, que quitando, los primeros compases, de la liga, en la que tuvo, unos altibajos, un poquito extraños, a partir de ahí, ha cogido, una regularidad, extraordinaria, lo que ha provocado, estos magníficos, encuentros, que ha venido desarrollando, hoy de todas maneras, en recesión, hay que ver, que está, un poquito regular, vamos a ver, cómo evoluciona, pero la recesión, de Gran Canaria, está siendo mucho mejor, que la de ellos, y por tanto, el ataque de momento, con mucha más claridad, el remate, ahora buenísimo, para colocar el empate, a diez, no se va a rendir, ni mucho menos, el actual campeón, del liga, no olvidemos, que es el Gran Canaria, ahora va a ser, se prepara, Gabriel Rocha, sirva para el servicio, a jugadora brasileña, el saque, que ya está en marcha, va a recepcionar, Patricia Llabres, coloca a Aranda, el remate de Lisbeth, alrededor, la diagonal es buena, punto para el Aris, que coloca el, once a diez, el cuadro, tiene el feño, el Sanaya Liris, la laguna, que se va un puntito arriba, como decimos, intercambio constante, de punto, en este arranque, de partido, Janel Jordan, que ya la pone en marcha, Ariadna Priante, que coloca, el remate, la red, lo salva como pueda, ahí, el Aris, tiene que pasar, Janel Jordan, de tercer toque, vuelve a construir, el conjunto Gran Canario, ya está Saray, lo levanta, Belian Zunguimina, el remate de Zaguero, ahora, de Lisa Jampier, que va a ser bueno, no lo pudo levantar, ahí, Zulian Matienzo, renta, yo creo, por primera vez, de dos puntos, para el conjunto, dinerpeño, en este arranque, de partido, 12-10, quieren poner, tierra de por medio, si pueden, mediados de primer set, el cuadro local, Janel Jordan, dificultades en la recepción, vamos a ver, el remate de Saray, que es, buenísimo, buenísimo, el remate de Saray Manzano, que categoría tiene, espectacular, el saldo, la potencia del golpe, es una maravilla, 12-11, diga la igualdad, el servicio, que ya lo va a poner, Raquel Montoro, la jugadora cordobesa, ahí viene el ataque de Lisbeth, no puede levantarlo, Alba Sánchez, el punto de Laris, el punto número 13, del conjunto, dinerpeño, 13-11, en este arranque, ahí tiene la colocación, de Patricia Aranda, o le pega con todo, Lisbeth Arredondo, no puede levantarlo, el cuadro, Gran Canario, y es punto para Laris, 13-11, servicio de Patricia Aranda, con un poco de suerte, va a tener que pasar, ahí Zulian Matienzo, de tercer toque, levanta y abre, coloca Aranda, el remate por cuatro, de Lisbeth Arredondo, que está haciendo, muchísimo daño, vaya duelo, entre Arredondo, y Saray, que dos jugadoras, como están metiendo, todos los balones, que le echan, tiene que pedir Rafa, tiempo muerto, Pascual Saurín, porque es la ventaja, mayor hasta el momento, tres puntos, a favor de las tinerfeñas, 14-11, que parece, que quieren empezar, ya, a descantar, al set de su lado, no, no, no está tan claro, todavía, vamos, quieren, quieren, otra cosa que pueda, está jugando, está jugando Gran Canaria, un gran nivel, quizás en defensa, esté un poquito, la superioridad del Ari, que ha conseguido, con Gran Restar, tres o cuatro ataques, mientras que Gran Canaria, de momento, los ataques que pasan, no está consiguiendo levantar, prácticamente ninguno, y de ahí, esta pequeña diferencia, pero del resto, del ser, está muy bien, los dos, cuatro, y algún que otro bloqueo, no demasiado, tampoco, para lo que llevamos de partido, un dato, que también nos llamaba la atención, de los dos primeros partidos, al que hacías tu referencia antes, los puntos en, en el Gran Canaria, están muy concentrados, en Zulian Matienzo, en Saray Manzano, en cambio, en el Ari, es mucho más repartido, ¿no?, con, Lisa Jean-Pierre, Belien Zunguimina, Lisbeta Redondo, Jessica Wagner, Janel Jordan, ahora está Saray otra vez, vemos, mucho más, repartida la notación, en el conjunto tinerfeño, eso es lo que puede llevar, a que el conjunto tinerfeño, consiga más bloqueos, porque está más definido, quién va a atacar, vamos a ver ahora, con Saray atrás, que antes pasó bien, la rotación de Zaguero, no se hizo notar, ¡cuál saque de Saray! Hoy viene, lleva dos misiles consecutivos, uno para poner el 14-12, y este servicio, para poner el 14-13, se pone al mando de las operaciones, Saray Manzano, para las Gran Canarias, ahí está otro servicio, suspensión, Lisbeta Redondo con dificultades, Patricia Aranda, va a defender bien ahí, Alba, el remate, Lucía Varela, lo levanta Jessica Wagner, tiene que pasar Belien Zunguimina, Lucía Varela, Ariadna Priante, el remate y el bloqueo, un buen empatón, ahí el conjunto, Gran Canario, pero se encontró Zulian Matienzo, con el bloqueo, ahí está el doble bloqueo, Jessica Wagner, Lisbeta Redondo, y acabó con el punto, para el conjunto tinerfeño, 15-13 en el marcador, se prepara la jugadora cubana, ahí mete el servicio, lo levanta bien, Alba Sánchez, el ataque del cuadro, Gran Canario, también lo levanta bien, Patricia Yabrez, tiene que pasar de tercer toque, Lisbeta Redondo, coloca Ariadna Priante, la colocación no es buena, la pasa Lucía Varela, tampoco es buena la de Patricia Aranda, el punto que está siendo un poco caótico, ahí está, buscando mano, Zulian Matienzo, vuelve el ataque del conjunto tinerfeño, levanta Zulian Matienzo, va a rematar de saquero, Saray, cae del lado tinerfeño, Jessica Wagner, que quiere pasarlo, el punto larguísimo, va Lucía Varela, puntazo ahora, el que acaba de conseguir, el conjunto Gran Canario, punto muy largo, se reunió un poquito Jean-Pier, porque está cargando mucho sobre zona 2, cuando Saray está detrás, y ahí prácticamente no ha conseguido saltar a bloqueo, muy luchado, dos equipos muy metidos en el campo, vamos a ver, cómo continúa este. Ahí está el techo del equipo, 1'96", Lucía Varela, era importante, para la Gran Canaria, tener a Lucía del servicio, pero ha fallado el primero que ha tenido, arriesgó como siempre hace, se le quedó justo en la cinta, un alivio para Larry, sacar de la zona de saque a Lucía Varela, se prepara Jessica Wagner, el saque cortísimo, Jessica Wagner, Jessica Nogar, en la camiseta, que se casó hace unos meses, ya saben, se adoptan a Estados Unidos, el apellido del marido, así que por eso ven, Nogar en la camiseta, el servicio, mala la recepción del arries, la bola queda libre en la red, iguala, el marcador, el conjunto gran canario, la renta que llegó a ser de 3, 14-11, para el arries, lo que obligó a pedir tiempo muerto, Pascual Sabri, parcial de 2-5, para las gran canarias, iguala el set, coloca a Patricia Aranda, va a Belian Zunguimina, con potencia, se marchó, y el punto es para el gran canario, no lo va a ser, pedía toque en bloqueo el arries, yo creo que no lo hubo, el árbitro dice que tampoco, se ponen por delante las gran canarias, 16-17, el actual campeón de liga, está haciendo un partidazo esta tarde, lo levanta Patricia Aranda, ahí está la red, y Anel Jordan no perdona, ya se echaba en falta, el ataque por el set, es prácticamente el primero que coloca, el arries quiere explotar esa opción, lo ha hecho a la perfección ahora, a veteranísima Patricia Aranda, la colocadora de 42 años, la granadina, el servicio es potente, del arries, viene el ataque, el remate de Montoro, es bueno, el remate de la jugadora cordobesa, estuvo muy bien, sobre todo en el segundo partido, en el que fue capaz de anotar hasta 10 puntos para la suya, fue la segunda máxima anotadora de su equipo, sobre todo en Zulian Matienzo, uno arriba, el cuadro gran canario, ahí está el servicio de Zulian Matienzo, coloca Patricia Aranda, valiza y ampiel, el remate que acaba adentro, y el empate a 18, igualdad máxima, la que estamos viviendo en este primer set, el tercer partido de la gran final de la Superliga Femenina, la máxima renta fue de 3 puntos, para el arries, para el conjunto Tenerpeño, 14-11, pero ya hay igualdad máxima, el servicio de Zulian Matienzo, ahí está el remate del cuadro gran canario, que va a disponer de un nuevo ataque, Ariadna Priante, no fue buena la colocación para Saray Manzano, que buscó el toque de manos, no lo consiguió, se vuelve a adelantar, el cuadro Tenerpeño, la colocación que fue defectuosa, llegó mal ahí, Saray Manzano, y el punto es para Lari, 19-18, el servicio de Lisa Yampier, Zulian Matienzo que la levanta, juega la colocación, que bien la ha levantado, Lisa Yampier va a tener que devolver, de tercer toque Lari, va Ariadna Priante a la colocación, el remate por dos, es bueno, no pudo llegar ahí, Patricia Llabresa lanzó, lo intentó, pero no llegó, 19 iguales, vaya final de set, Rafa que nos espera, bueno, ha sido todo, todo el set, porque desde el comienzo, quitando ese lazo, de los tres puntos de ventaja, el resto ha sido un set muy reñido, un equipo en el que está predominando el ataque, como es el Gran Canaria, y un equipo en el que lo que más funciona, son los bloqueos, no así la recesión en el Aris, en este momento, el servicio, que ya lo pone en movimiento, el Gran Canario va a ser, Lisbeta Redondo, coloca Patricia Aranda, Janel Jordan, lo va a levantar Saray, para que coloque Ariadna Priante, la colocación no termina de ser en todo buena, y el punto que acaba siendo para el Aris, al Sanaya Lili de Laguna, 20-19, en el marcador, igualadísimo, primer set, el que estamos viviendo, el que le estamos contando, en Televisión Canaria, devuelve toda la serie, esta emocionantísima final, entre dos equipos canarios, que se están disputando el título, el servicio, y ya está la construcción, que no es buena, tampoco ahora, del Gran Canario, va a ser 21-19, se desespera Pascual Saurín, hay cambio en la colocadora, dos malas colocaciones, ahí de Ariadna Priante, no parece muy normal, la sobrecarga que lleva el Sona 2, teniendo a Sanaya, ahora mismo en Sona 4, le ha pasado, bueno, los dos puntos de ventaja que lleva, dos errores por Sona 2, demasiado cargando, para tener su mejor jugadora en 4, que hasta ahora no ha fallado, ahí va, la colocación, ahora sí mejor, y el punto, es, para el Gran Canario, lo va a ser, 21-20, domina el conjunto, tiene el Peño, prepara ya para, poner, el balón en movimiento, el cuadro visitante, que busca alargar la serie, y a verla como mínimo, al día de mañana, y a partir de ahí, ya se verá, Raquel Montoro, preparada para, el servicio, prepara la jugadora cordobesa, bota la bola, arriba, el servicio, ya está en marcha, coloca Patricia Aranda, el remate de Lisbeth Arredondo, lo levanta Zulian Matienzo, viene Saray, toca en el bloqueo, y el bloqueo, bueno, de El Aris, haciéndose grande, en uno de sus puntos fuertes, en los bloqueos, tiene auténticas torres, en la red, y el punto, acaba siendo, para el conjunto, tinerpeño, 22-20, está Rafa Navajas, a tres puntos, El Aris, de hacerse con el primer parcial, aunque la ventaja es cortita, solo dos de renta, muy corta, porque como va a regresar, el partido, es muy corta, estamos viendo, claramente, el ataque de Gran Canaria, que solamente, es parado, cuando el bloqueo de Tenerife, que está funcionando muy bien, ha conseguido parar, esos ataques, para el resto, un en Tenerife, con una recesión, un poquito, por debajo de la media, y un saque, en el Gran Canaria, que está haciendo más daño, del que debería, se va a reanudar, el juego, y el servicio, va a ser, para el conjunto, Tenerifeño, lo va a poner, en movimiento, Patricia, Aranda, se prepara, la colocadora, para efectuar, el servicio, ahí está, el balón, en el aire, la colocación, el remate, de Saray, que es una auténtica bomba, y que supone, el punto número 21, ha tumbado, a Patricia Aranda, se ha acercado, la propia Saray Manzano, a preocuparse, es que fíjate, la línea que está pegando, es espectacular, es terrible, es espectacular, cómo está funcionando, por eso, no entendía, cómo en la parte, cuando iban iguales de 19, ha pasado Saray, por delante, pegando prácticamente, su primer remate, ahí va Saray, al servicio, con dificultades, para levantarlo, el aire, tienen que pasar, se encuentra, con el bloqueo, y el empate, ha vendido, magnífico, el punto, ahí del conjunto, Gran Canario, el saque de Saray, que vuelve, a meter, en muchísimos problemas, en muchísimas dificultades, al cuadro, tiene Orfeño, ahí tiene la colocación, que no fue buena, de Aranda, para Lisbeth Arredondo, que se encontró, con el bloqueo, y va nuevamente, Saray Manzano, el saque en suspensión, lo levanta, ahora bien, Lisbeth Arredondo, coloca Patricia Ananda, el remate, de Belia, en Zungu y Mina, y el punto es para Lai, vaya línea, el punto es para Lai, rozando la línea del campo, esa bola, magnífico, el remate por cuatro, y muy bueno, lo saque de Saray, sin duda, la mejor jugadora, sin duda, sin duda, ahí tienen esa diagonal, perfecta, de Belia en Zungu y Mina, 23-22, impresionante, el primer set que estamos viviendo, Lisbeth Arredondo, Zulian Matienzo, la colocación, el remate, y el bloqueo, fuera, el bloqueo, bien, la colocación, ahí, de María Alejandra Álvarez, del Burgo, para que le pegara, Lucía Varela, y encontrar a manos, encontrar al bloqueo, fuera, tiempo muerto, 23 iguales, Rafa, como para tener que adivinar, quién va a ganar el set, es muy complicado, si bien es verdad, que estamos terminando el set, con tanto Saray, como Lucía, en la parte saguera del campo, lo cual puede ser un guantico, a la hora del contraataque, pero prácticamente, tal y como está jugando, va a ser, muy difícil, averiguar quién puede descansar este set, vamos a ver, quién es el primero que falla, porque, de Pascual Saurín, ahí ven, esa acción repetida, esa colocación, esos bloqueos, que están manteniendo a Laris, en el set, la verdad es que, salvo ese 14-11, esos tres puntitos, que tuvo el conjunto tinderpeño, del resto, ha sido prácticamente, todo el set, punto arriba, punto abajo, para unas, y para otras, y llegamos en la parte, más que definitiva, Lucía Varela, a ver cómo está, ahora en el servicio, lo pone la gallega, la levanta bien, Patricia Llabrez, para Aranda, el remate, de Jessica Wagner, para poner el 24-23, bola de set, para el Aris, el servicio, de Lucía Varela, estuvo bien, ahí Patricia Llabrez, para que Aranda, colocara, perfecto, a Jessica Wagner, mozmayola, estadounidense, 24-23, se va al servicio, Cristina Pérez, ahí está la colocadora, puede ser el punto definitivo, de esta primera manga, Cristina Pérez, que la pone, la levanta, el Gran Canario, no va a ser el remate, de Zulian Matienzo, está dentro, la diagonal corta, no la pudo levantar, ahí el Aris, empate a 24, sufrimiento máximo, el de ambos conjuntos, para tratar de hacerse, con este set, y la entrada, de María Alejandra Álvarez, del Urgo, que, le ha dado otro aire, la colocación a la suya, en esta, recta final de set, el servicio, la colocación de Aranda, le pega Beli en su guilina, la levanta Saray, busca Alba llegar, Saray que la va a pasar, de tercer toque, Patricia Llabré, le va a pegar Lisa Jean-Pierre, la levanta Zulian Matienzo, la colocación no es buena, tienen que devolver, de tercer toque, levanta Patricia Aranda, tampoco es buena, va a tener oportunidad, de contraatacar el cuadro, Gran Canario, el remate es bueno, y el punto de set, después del remate, de Raquel Montoro, es para el Gran Canario, lo va a hacer, 24, 25, Rafa, se han equivocado las dos, durante este punto, del fribol que ya la liberó, se come la bola, y le tiene que dar de dedo, cuando viene un fribol de antebrazo, no han podido atacar, y en este ataque a dos, que tampoco ha podido atacar, ahí ha habido un poquito de despiste, por parte del Tenerife, ahí está Juan Diego García, dando instrucciones a las suyas, ha tenido una pelota de set, con 24, 23, el Ari, ahora la tiene, el Gran Canario lo va a hacer, con 24, 25, que va Gran Canaria, con Saray otra vez en la delantera, las posibilidades que tienen, de contraatacar con acierto, son bastante mayores, vamos a ver, nos decía esta semana, en el Deportivo en Canarias Radio, el presidente del conjunto Gran Canario, el Gran Canario va a hacer, no es que piense que vamos a remontar, es que estoy seguro, que vamos a remontar, que lo vamos a intentar hasta el final, pues esa es la actitud, y de momento, están peleando, aunque regala ahora el punto, lástima, porque una pelota de set, no se puede regalar así, el servicio directamente fuera, de María Alejandra Álvarez del Burgo, ahora, el servicio es para Lari, 25, 25, se prepara, Beli en su limina, el servicio de Beli en salto, toca la red, es capaz de levantarla, el conjunto Gran Canario, el remate de Zulian Matienzo, toca bloqueo, como la ha sacado Patricia Llobre, pasa de tercer toque, Lisbeth Arredondo, la colocación, Zulian Matienzo busca la finta, toca las manos, se va fuera, punto, sí, ha tocado el real quedarse, colgando ahí con la balón, con el balón, ahí está, pero ahí está, no, esa es la, cómo la levanta Patricia, ya veréis, que es espectacular, la libero, cómo la levanta, aquí al caer, parece que ha arrosado la red, con otro punto de set, ahí está el servicio, es fuerte, dificultad en la recepción, Patricia Aranda, que la manda dentro, madre mía de mi vida, Pascual Saurín, madre mía, ahí lo tienen, lo ha visto, claro, ha visto que ha entrado, vamos a ver, vamos a ver la reflexión, no lo tenía tan claro, no está, Pascual Saurín, esa imagen, tampoco lo saca de duda, mira como decían que no, 26 iguales, bueno, lo que se ha inventado ahí, qué lástima que no se cogía el balón con la tele, lo que se ha inventado ahí, Patricia Aranda, qué barbaridad, ahí va el servicio, Lisa Jampier, construye el cuadro Gran Canario, Saray, lo levanta Lisbeth Arredondo, llega Patricia Aranda, ya está Lisbeth, lo vuelve a levantar, Alba, el remate de Saray, se encuentra en bloqueo, vuelve a construir el conjunto Gran Canario, otra vez Saray, bloqueo, punto para Gran Canario, lo va a hacer, ahí está la acción repetida, esta repetición es buenísima, ahí todo depende de cómo doble el balón, sí, sí, desde que Roche es buena, desde que toque línea es línea, no tiene que votar en la línea, si el resto del balón la roca, pero es complicado, justita, ahí va el servicio, pelota de set para Gran Canario, no va a ser, otra vez la regalan con un servicio, que se marcha afuera, pero si Gran Canario quiere ganar, lo que no puede hacer en el punto de set es sacar fuera, no puede ser, llevan dos veces, Julia de Paula, ahora además es que se ha marchado por bastante este servicio, ahí lo tienen, el servicio que se va por mucho, un par de metros por despedida, el nivel de recesión que ha demostrado Gran Canaria en este set es espectacular, prácticamente no tienen una sola recesión que no haya llegado bien a la colocadora, ni una fisura en ese sentido, ahí va el servicio de Paula Martínez, está dentro, levanta el cuadro Gran Canario, el remate, lo va a levantar Aris, Lucia Varela, ahí está la colocación, Sara, impresionante, una vez más por cuatro, otro punto de set para el conjunto Gran Canario, 27-28, qué barbaridad, vaya set más espectacular el que estamos viviendo, las tinerfeñas que quieren cerrar hoy la final, las Gran Canarias que quieren alargar la serie, y lo estamos viviendo aquí todo en Televisión Canaria, ahí está el servicio, se pone, llamó otro saque fallado, no puede ser, a la red, Raquel Montoro, han desperdiciado tres pelotas de set, con tres saques fallados, dos que se han ido largos y otro a la red, ahora va Patricia Aranda, 28 iguales, no tiene fin, este set y regala también el servicio, Patricia Aranda, bueno, 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 viene el momento de los nervios, el momento de los nervios para los dos equipos, ahora viene Saray, a ver si pone la definitiva ya, la jugadora Gran Canaria, el saque en suspensión, la levanta como puede y abre, coloca a Patricia Aranda, Lisbeth de Redondo se marcha, primer set para la Gran Canaria, set apasionante en el Pablo Abril, enseguida volvemos para vivir el segundo parcial, el primero ha sido espectacular, que ha sido para las visitantes, Aris 28, Gran Canaria lo va a ser, 30. pues volvemos al Pablo Abril, para vivir el segundo set, desde luego el primero ha sido una auténtica maravilla, 28 a 30, se lo ha acabado llevando el Gran Canario, lo va a ser Rafa Navaja que ha dicho, nosotras somos las campeonas, y si nos quieren quitar el título, van a tener que sudar y mucho. Sí, era de esperar, y si no lo esperaban mal hecho, porque ya hemos dicho desde el principio, que por plantilla andan muy parecidas, y si a eso sumamos, que Saray está haciendo un partido extraordinario, es verdad que ha pegado 10 remates, 9 los ha pegado en la línea, no le están bloqueando esa línea, está entrando con mucha facilidad, pero lo cierto es que ha hecho uno de sus mejores partidos, y al final ha conseguido levantar el set, con un 30 a 28. Y perdiendo hasta 3 puntos de set, por 3 saques fallados, se han podido reponer a eso, y han conseguido el primer set, el ataque de Saray, se encuentra bloqueo, el punto es para Lari, tampoco es definitivo este primer set, de hecho en el segundo partido de la serie, comenzó ganando, el Gran Canario va a ser el primer set, la primera manga, y le dio la vuelta con 1-3 a Lari, de hecho se han enfrentado 5 veces esta temporada, el Lari ha ganado 4, y en ninguna de las 4 ocasiones, ha conseguido dejar a su rival a 0, siempre, el Gran Canario ha hecho un set, así que tampoco nos debemos extrañar, ni muchísimo menos, del primer parcial, y de que se lo haya llevado el cuadro Gran Canario. Es una eliminatoria, que sin duda se le ha puesto de cara al Tenerife, porque, bueno, tiene la posibilidad de resolverla en su casa, pero que tiene que asegurar, no está haciendo daño ninguno con el saque, y eso está provocando que el ataque Gran Canario, a pesar de que siguen atacando, dos jugadoras prácticamente, pero están atacando con mucha facilidad, y con colocaciones muy claras. El servicio, que ya va a ser para el Gran Canario, no va a ser que domina 1-2 en este set, se prepara Gabriel Rocha da Silva, va a poner el balón ya en movimiento, la jugadora brasileña, 1-88, 24 años, la pone ya en marcha, la levanta Patricia Llabrés, con dificultades, la colocación de Patricia Nanda, el punto visitante, el punto para Gran Canario lo va a ser. La gran diferencia que hay, entre la recesión de un equipo y de otro, la colocadora de Tenerife, ha tenido muchos problemas, para poder colocar balones fáciles, y sin embargo, a la Gran Canaria le están llegando. Ahí va el servicio, Gabriel Rocha la pone dentro, la levanta Lisa Llampier, la colocación de Patricia Nanda, el remate de Belian Zunguimina, la levanta el cuadro Gran Canario, y está la finta de Raquel Montoro, la levanta también Patricia Nanda, la tiene que pasar de tercer toque, Lisbeth Arredondo, ahí está la colocación de Ariadna, apriente el remate y el bloqueo. Ahora sí funcionó el bloqueo de Laris, para poner el 2-3, lo celebra el aficionado local, ahí está la colocación de Ariadna, apriente, y como se encuentra en este caso, Saray Manzano, con el bloqueo alguna, le tenían que cazar, ya ha sido en esta ocasión, Patricia Aranda al servicio, la recepción del conjunto visitante, ahí está el remate, toca el bloqueo, la levanta Patricia Llampier, de tercer toque la pasa, la francesa Lisa Llampier, la colocación de Priante, el remate que consigue levantarlo, Laris va a pasarlo otra vez, Lisa Llampier, coloca Ariadna, el remate de Saray, es fuera, y el punto es para Laris, la diagonal que se le marchó, parcial de 2-0, a favor del conjunto Tíndar Feño, que coloca el empate atrás en el marcador, ahí tienen a Juan Diego García, dando instrucciones a lo suyo, pesa el balón, Patricia Aranda, ahí está la colocadora, la pone ya en movimiento, colocando el remate de Montoro, lo levanta bien el Aris, que va a tener ataque, no, no pudo rematar, y de zaguero, Lisa Llampier tuvo que pasar la cancha a contraria, se vuelve a encontrar Saray Manzano con el bloqueo, ahí vuelven a insistir con Saray, ahora sí, la diagonal, corta de Saray Manzano, para poner el 4-4, 5 remates para meter el primero, sí, sí, este set, la habían cogido bien la medida, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, ahí fue el doble bloqueo, Elien Zungimina, y Jessica Wagner, y no pudieron con ella, el servicio a la red, Raquel Montoro, empate a 4, comienza con igualdad, también este segundo parcial, esta segunda manga, difícil que se nos vaya como la primera, hasta un 28-30, pero quién sabe, Lisbeth Arredondo, estamos viendo, Rafa, muchos fallos, muchos fallos, muchos fallos, y además que cuando el balón entra, no es un balón que haga daño, porque todavía si tú me dices, los saques que meten, son saques que hacen daño, pero no, los dos equipos, está haciendo más daño Gran Canaria, pero más por error de recesión, que por calidad en el ataque, seguimos pegando, otro saque fuera, otro regalo, se van regalando puntos, de una a otra, ahí va ahora, Jessica Wagner con el servicio, 5-5, en el marcador, se prepara, la jugadora estadounidense, saque que no hace daño, coloca sin problemas Gran Canario, lo va a hacer, el remate con un poco de suerte, porque tocó en la cinta, acabó entrando, Zulian Matienzo, la máxima, anotadora en esta serie, del conjunto Gran Canario, la jugadora cubana de 27 años, ahí está, Lucía Varela, al servicio, Lisbeth, redondo que la levanta, lo coloca Patricia Aranda, el remate, por 4, Rodríguez a Jampier, se encuentra el bloqueo, vuelve a colocar Aranda, otra vez para Jampier, ahora sigue, a la segunda, consigue anotar, la jugadora francesa, poner el empate a 6, y Rafa, al igual que el set anterior, y en contra de lo que pasó, por ejemplo, en el segundo partido, donde salió como un ciclón, el Ari en el segundo set, aquí, se mantiene la igualdad máxima, Belian Zunguimina, el remate del zaguero, lo levanta Lisbeth a redondo, lo pasa Lisa Jampier, Ariadna Priante, para Saray, lo levanta Belian Zunguimina, va a pasar Lisa Jampier, el ataque para la Gran Canaria, el remate de Zagueros, buenísimo, de Saray Manzano, 6 a 7, en el marcador, ahí ha partido de Saray, Saray está espectacular, bueno, ya lo hemos visto en el primer set, que ha sido la mejor con diferencia, y un Tenerife que de momento, no está sabiendo pararla, porque ahora ya no solamente pega por pato, ahora ya está pegando el zaguero también, sí, sí, el último punto ha sido espectacular, y además haciendo mucho daño en el servicio, cuando se pone, la colocación de Patricia Aranda, ahora sí cogieron a Lisa Jampier, lo levanta Belian Zunguimina, y abre, para Jampier, lo vuelve a intentar, le coge la diagonal corta, ahí está el remate de Zulian Matias, hoy es punto, 6-8, a favor del conjunto Gran Canario, que está jugando un partidazo, hasta el momento. Está muy bien en el contraataque, todas las bolas de contraataque, que han sido capaces, de mandarla con contundencia, cosa que no está ocurriendo, por parte del Tenerife, en estos momentos. El público que trata de animar a la suya, que grita, Aris, 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 porque ve que está sufriendo, el conjunto tinerfeño, que busca, hacerse hoy con el título, y de momento, no puede, 6-9, a favor del cuadro visitante, tiene que pararlo, Juan Diego García, porque se va ya de 3 puntos. Pero ya hemos pasado, de hacer un juego sencillo, que es el que ha venido haciendo Tenerife, toda la temporada, repartiendo entre sus 4 atacantes, a empezar a inventar cosas, queremos ganar de cinta, han empezado a pegar balones mal, balones sobre cinta, balones fuera, de momento Gran Canaria, muy por encima, es lo que llevamos de partido, aunque repito, aquí no hay nada todavía, con 3 puntos de ventaja. Puede pasar factura, Rafa, el verse tan cerca, de hacer historia, de ganar su primer título, el conjunto tinerfeño, eso psicológicamente, puede pesar, el juego en casa, y ha ganado 2 fuera, lo tengo ahí, no puedo fallar. Más que el título, la tranquilidad con la que han jugado, y hasta ahora se han encontrado, un Gran Canaria más irregular, que hoy no lo está haciendo. Entonces, bueno, no es solamente que Tenerife, haya bajado el ritmo, sino que Gran Canaria lo ha subido, y eso hace, que el otro se baje, ¿no? Bueno, pues se va a reanudar el juego, con servicio, para el conjunto Gran Canario, para Ariadna Priante, 6 a 9, en el segundo parcial, recuerden, el primero ya se lo anotó, al Gran Canario, y va a ser, por 28-30, un set auténticamente espectacular. Mariana Priante al servicio, a jugadora catalana, que ya la pone en marcha, la recepción es horrible, de Lari, vamos a ver cómo le pega ahora, Lisa Jampier, la levanta Alba, sin problemas, el remate del zaguero, de Zalai, lo puede levantar ahora, el conjunto tinerfeño, ahora sí, Lisa Jampier, superó el doble bloqueo, tocó el bloqueo, y el balón que se marchó, fuera es punto, para el conjunto tinerfeño, ahí está, Belia Zunguilina, el remate, tocó el bloqueo, y cayó del lado, Gran Canario, por tanto, es el punto número 7, a favor del Ari en este set, va Lisa Jampier, la coloca dentro, la levanta Sarai, coloca Ariadna Priante, el remate de Zulian Matienzo, no encuentra posición, 7 a 10, mantiene esa renta, de 3 puntos, el conjunto visitante, Juan Diego García, que habla, con Lisbeta Redondo, no encuentra el Ari, la forma, de terminar de hacerle daño, al Gran Canario, lo va a hacer, que busca alargar la serie, mínimo un día, se prepara ya Zulian Matienzo, ha estado secando la cancha, y ya se va a poner en movimiento el partido, ahí está la jugadora cubana, jugando al servicio, sufre para levantarlo, Patricia Llamé, Lisbeta Redondo, se encuentra el bloqueo, ya verás que toca, tiene que pasar Lisbeta, bien, el remate, lo culo, meterlo dentro, el bloqueo visitante, punto número 8, de Laris, en este set, le está acostando a Laris, hacer puntos, el remate, y vean, se encuentra el doble bloqueo, y a la segunda, se vuelve a formar ese doble bloqueo, de Montoro, y Gabriel da Rocha, pero, es capaz de superarlo, el remate de Laris, para el 8 a 10, la colocación de Ariadna, priante, el remate de Saray, por 4, se marcha, y es punto para Laris, 9 a 10, subió eso que ha bajado, o sea, ahora hay un poquito, es verdad que va a tirones, está dando una de Cali, otra de arena, pero sigue siendo el referente del equipo, y bueno, por delante en el marcador, se marchó por poco, el parcial es de 2 a 0, para las tinerpeñas, perdían 7 a 10, ahora lo hace 9 a 10, la colocación para el remate, nuevamente de Saray, lo levanta a Melian, Zumbi, termina, no, se entiende, se enfada ahí, Janel Jordan, tiene que ir la colocadora, por ese valor, o sea, puede mirar lo que quiera, pero le ha sobrado tiempo, para llegar la colocadora, se quedaron mirando una por otra, ahí tienen como la levanta a Beli, está Lisa Jean-Pierre, Patricia, está muy lejos, Patricia Nanda, Janel Jordan, y al final el punto, que cae para el cuadro visitante, Abriel Rocha, Patricia Nanda, buena esa pinta ahí, de espalda, de Patricia Nanda, para poner 10 a 11, se va ya, va por el servicio, la jugadora granadina, la veterana colocadora, del cuadro tinerfeño, ahí tienen secando la cancha, el público que aprovecha para aplaudir, magnífica la entrada, una vez más en el Pablo Abril, ya ha visto partidos de auténtica categoría, esta temporada, de liga y de competición europea, donde su equipo llegó hasta la mismísima final, que jugó en el pabellón insular, Santiago Martín, la colocación para el remate de Lucía Marella, levanta Patricia Niavrez, coloca Aranda, Lisbeth, vuelve a levantar, Patricia Niavrez, ahora el ataque de Jessica Bander, para poner el empate a 11, el parcial es de 4-1, a favor de las tinerfeñas, que se llegaron a ver 7-10 abajo, y han igualado a 11, este segundo set, vaya final, vaya tercer partido de la final, espectacular, estamos viviendo la tarde de hoy, viene el ataque, perfecto ahora, de Raquel Montoro Muñoz, para colocar el 11-12, no quiere ceder la delantera del set, el conjunto de Pascual Sabrín, ahí tiene la colocación de Ariadna, y el remate que no llega a levantar ahí, la libero Patricia Niavrez, en servicio de Gran Canario Urbacer, levanta Niavrez, la coloca Aranda, el remate por dos de Lisbeth, se encuentra el bloqueo, se marcha afuera, bloqueo, punto para Aries, y seguimos Rafa, con una igualdad tremenda, también en este segundo set, si, ahora están los dos, ha bajado, Tenerife, ha subido un poquito, sobre todo en regularidad, no ha ido a cosas más sencillas, se estaba complicando la vida, sigue sin hacer daño con el saque, Gran Canaria está recibiendo, bueno, ahora si, hablando del saque, y es el primero que metemos, pero Gran Canaria, hasta este momento, la recesión ha sido perfecta, lo cual, bueno, su colocadora le permite jugar, prácticamente con las dos jugadoras, que están llevando el partido, y se pone por delante, Laris, algo que no habíamos visto, en este parcial, en donde ha llevado siempre, la iniciativa, el conjunto visitante, regala ahora el servicio, se disculpa con sus compañeras, Lisbeth Arredondo, seguimos viendo, mira que el partido, es de muchísima calidad, pero seguimos viendo, muchos fallos en los saques, por parte de uno y otro equipo, el servicio ahora, para Saray, ahí va, busca su misil, lo levanta Patricia Llabrez, el ataque de Jessica Wagner, va para adentro, se vuelve a poner el aris, uno arriba, 14-13, para las timerfeñas, el servicio de Saray, como lo levantó Patricia Llabrez, coloca la anda, y como Jessica Wagner, prácticamente la mete en la línea, 14-13, ahí viene el ataque, de Ariadna Priante, para el remate, sin oposición, prácticamente de Lucía Varela, emergió ahí, con su potencia, con su altura, para meterla abajo, no se pudo levantar, esa bola, por parte del cuadro, timerfeño, 14 iguales, en el marcador, 28-30, el primer set, 14-14, el segundo, casi nada, la salva como puede, Lisa Jampier, tiene que pasarla, de tercer toque, Lisbeth Arredondo, colocación, para el remate, de Azulian Matienzo, que es punto, punto, para Gran Canaria, lo va a hacer, ahí tienen a Elia González, celebrándolo, desde zona de banquillo, la jugadora gallega, que de momento, no ha tenido oportunidad, está muy bien Matienzo, también en ataque, prácticamente sin errores, y en recesión, impresionante, el servicio de Lucía Varela, la colocación de Patricia, el remate de Lisbeth, Jean Pierre, se encuentra con el bloqueo, Jean del Jordan, hacia atrás, ahí va Jean Pierre, nuevamente, Lucía Varela, la levanta, Zulian Matienzo, que la pasa, y punto, para Gran Canaria, lo va a hacer, el parcial, es de 0 a 3, para las Gran Canarias, se había puesto Laris arriba, 14 a 13, Rafa, parcial de 0 a 3, para darle la vuelta, 14 a 16, no consiguen pasar, así como vemos el ataque, cualquier tipo de ataque, que está haciendo la jugadora Matienzo, está dando resultados, Germán de Tenerife, no consigue terminar, en el primer ataque, y el contraataque Gran Canario, está funcionando muy bien, lleva un partido, con una regularidad extraordinaria, ahora la que está tomando el mando, como yo decía, es Zulian Matienzo, está muy bien, en este segundo set, pero además Zulian, hay que mirar, no sé cómo siguen sacándole todavía a ella, porque es que el nivel de recesión, que está demostrando, es espectacular, bueno, pues se le pone el partido de cara, a las de Pascual Saurín, queda mucho, queda un mundo, y han conseguido hacerse, con el primer set, y si consiguen llevarse el segundo, habrán dado un paso de gigante, pero queda mucho, 14 a 16, a favor de las Gran Canarias, servicio para Lucía Varela, ahí va la Gallega, se prepara para poner el balón, movimiento, lo hace, a ver la recepción, la levanta Lisa Jampier, con dificultades, bien, ahora el remate de Janel Jordan, en la red, para poner el 15 a 16, se resiste, el Ari, se defiende como gato, panza arriba, las timerpeñas, quieren llevarse, sí o sí al partido, no quieren que la serie, se estire, más allá de la tarde de hoy, va a preparar el servicio, Melian Zunguimina, lo levanta, y qué bloqueo espectacular, de Ariadna Priante, cómo la cazó, el remate, en ese uno contra uno, porque habían tenido dificultades, en la recepción, había sido bueno, el saque, de Melian Zunguimina, pero bien ahí en la red, el equipo de Pascual Saurín, servicio, colocación de Patricia Aranda, Lisa Jampier, es malo el remate, 15 a 18, cuidado, para las timerpeñas, porque las gran canarias, se van acercando, a llevarse el segundo parcial, vamos Ari, se grita desde la grada, va Ariadna Priante, 15 a 18, dificultad, desliza, Jean Pierre la levanta, ahí viene Melian Zunguimina, el remate, se marcha, se marcha, 15 a 19, si a tiempo que no se le veía, un cúmulo de errores, tan seguido, al equipo de Tenerife, se marchó ese remate, por poco, pero se marchó, 15 a 19, a 6 puntos, la gran canarias, de poner el 0 a 2, busca Janel Jordan, en la red, una vez, dos veces, a la segunda sí, a la segunda sí, aplaude Pascual Saurín, a las suyas, que defendieron bien, en primera instancia, no pudieron levantar, al segundo remate, de Janel Jordan, ahí está, la norteamericana, la segunda, un poco de suerte, y tocando la cinta, no pudo levantar, su bien Matienzo, 16 a 19, importante ahora, el saque, si el Aris quiere recortar diferencias, sin problemas, va a colocar Ariadna Priante, para el remate de Zulian, Matienzo, es bueno, no creó ahí, Rafa, ningún tipo de problemas, en la recepción, con ese servicio, los bloqueos, están muy mal formados, porque Matienzo, que está metiéndolas todas, pero las está metiendo todas, entre las manos, te das cuenta, el remate, está mal, mal cerrado el bloqueo, mal formado, y bueno, y eso provoca, que esta jugadora, que hoy está, jugando muchísimo mejor, no esté metiendo, Belli en Zunguimina, ahora, que también va, por todas, como Zulian Matienzo, le pegó con todo, para poner el 17, 20, batalla de rematadoras, con una fortaleza, espectacular, el punto cayó, del lado de las tinerpeñas, que acortan la renta, ya del Jordan al servicio, la levanta Zulian Matienzo, la colocación para Saray, Belli en Zunguimina, que la levanta, puede recortar el Ari, el remate de Zaguero, de Elisa Jampier, lo intenta por 4, ahora Lisbeth Arredondo, lo levanta bien Alba, coloca Ariadna Pliante, se traba el bloqueo, Saray, es punto para el Ari, 18, 20, no se rinden las tinerpeñas, parcial de 2, 0, para las pupilas, de Juan Diego García, hemos pasado del 16, 20, al 18, 20, servicio, para Janel Jordan, se seca la pista, máxima tensión, nervios, máxima intensidad, en el partido, el público que se lo pasa, en grande, aunque sufre, porque obviamente, juegan, y ven en casa el Ari, y ven como las suyas, están de momento, perdiendo, la colocación, busca la finta, espectacular, Saray Manzano, como engañó ahí, a toda la defensa del Ari, un toque suave, que pasó por encima, de la jugadora, que estaba en la red, 18, 21, a 4 puntos, que calidad, wow, que foque de palo, espectacular, 18, 21, a 4 puntos, las visitantes, de poner el 0, 2, de acercarse, en la serie, que de momento, favorece, por 2, cerra, las tinerfeñas, ahí va el servicio, de Gabriel Rocha, toca cinta, la puede levantar, Lisbeta redondo, la pinta de Jessica Wagner, la levanta, ahí la defensa, gran calaria, va a colocar Patricia Aranda, que busca sorprender, vaya puntazo, ahí de Patricia Aranda, buscando en los huecos, reverencias, le hacen desde la grada, a la colocadora granadina, vean con qué, cálida, ahí como la levanta, ahí, Ariadna, como continúa el punto, y acaba anotándolo, con esa acción espectacular, Patricia Aranda, el balón ya está en juego, Ariadna, el remate de Saray, busca sorprender, la ha cazado, bien ahí, Patricia Aranda, el remate de Belian Zulimina, se encuentra el bloqueo, Lisbeta redondo, lo levanta bien ahí, Alba Sánchez, viene el ataque, del gran canario Urbacén, lo puede levantar Patricia, y abre el remate, el remate de Lisbeta redondo, y es punto de la cubana, punto de la jugadora cubana, 20-21, parcial de 4-1 para Nari, que llegó a estar 16-20 abajo, y que ahora está solamente a un punto, de su rival, nos preparamos Rafa, para vivir otro final de Z, apasionante, tiempo muerto, que ha tenido que pedir, Pascual Sabrín, sí, porque, bueno, se están dando ahora unos atribados, de dos, tres puntos, pero sin hacer un juego espectacular, prácticamente estamos atacando, tanto un equipo como otro, pero después, las pelotas que vienen de contratar, lo que se han pasado, muy fácil, a pesar de eso, son remates, con un poquito de suerte algunos, o sea, se han barullado un poquito el partido, no están muy definidos los ataques, y eso ha provocado esta igualdad, de nuevo, porque es la tónica que llevamos, desde que comenzó el partido. Partido largo, 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 nos vamos acercando ya, a una hora, de juego, y de momento, no han acabado, ni siquiera dos sets, el primero, 28-30, y este, 20-21, Patricia Aranda, que pone el balón en movimiento, lo levanta Ariadna, pregunta para Saray, Saray, que no falla, supera a Saray Banzano, el doble bloqueo, lo tienen claro, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, buscan a Saray, buscan a Zulian Matienzo, ahí estaba Saray por cuatro, superando el doble bloqueo, poniendo el 20-22, ojo a este punto que es importante, Raquel Montoro, lo levanta y abre, coloca Aranda, Jessica Bander con problema, tiene ataque al cuadro Gran Canario, busca la finta ahí, Zulian Matienzo, no lo consigue, el remate de Lisbeth, lo va a levantar Montoro, va a volver a construir el cuadro Gran Canario, le toca ahora a Larry, Patricia Aranda, y qué punto más difícil, acaba de conseguir Zulian Matienzo, porque se ha podido, perdón, Zulian Matienzo, Lisbeth Arredondo, una pelota que está muy fuera de la varilla, se ha podido hacer daño, ahí están todos preocupados, porque tocó, ya abré, y mandó a, a Lisbeth, muy, muy fuera, de la pista, para poder pasarla, por eso, se extrañaba, Paco Arzabril, de que la defensa, viendo dónde estaba, no se hubiese acercado, esa cinta, es que no hay otra cosa que hacer, que pintar ahí, claro, es que no tenía otro sitio, en la meterla, el punto es de muchísimo mérito, ahí tienden a Alba Sánchez, se lo termina de creer, si, Fenerife hizo lo único que podía hacer, ahí va, Lisbeth, ya recuperada, bien, Zulian Matienzo, coloca Ariadna, Saray, ahí la pone, perfecta, 21, 23, 21, 23, aquí está la ocasión, para Tenerife, con Saray detrás, vamos a ver, a ver, son capaces, de parar a Matienzo, porque, la verdad es que las dos, están jugando un partidazo, el saque de Saray, lo levanta como puede Lisbeth, lo colocan, paraliza Jean-Pierre, sin problemas, va a montar el ataque, Zulian Matienzo, se encuentra con el bloqueo, Alba que la levanta, ya está Saray, buscando sorprender, Patricia Llabré, para el remate de Zagero, que se marcha, protesta muchísimo, Juan Diego García, pero han dado balón fuera, 21 a 24, tres bolas de set, ahí la tiene, la acción repetida, Llabré, Aranda, Lisbeth, y el balón, que se marcha, el servicio, lo levanta Llabré, lo coloca Aranda, Beli en su finina, toca en el bloqueo, mete la mano ahí, lo salva como puede, Saray, el remate, y el punto de Montoro, 21 a 25, segundo set también, para el Gran Canario, lo va a hacer, que pone tierra, de por medio, de momento, 0-2, van ganando, las Gran Canarias, y volvemos, desde el Pablo Jabril, nos preparamos, ya para vivir, el tercer set, será definitivo, eso quiere el Gran Canario, Urbacer, no será definitivo, eso es lo que quiere el Aris, gritos de, si se puede, si se puede, de la parroquia local, recuerden, si es capaz de ganar, el Gran Canario, va a ser, como lo está haciendo, la serie, se iría al cuarto partido, que se disputaría mañana, a las 6 de la tarde, en este mismo escenario, ahí tiene la celebración, a lo grande, de Pascual Saurín, de sus jugadoras, porque han dado, un paso gigante, en el partido de hoy, en el bloqueo, ahora de Janis Jordan, lo dicho, si las Gran Canarias, ganan, mañana a las 6, cuarto partido, si las tinerfeñas, son capaces de remontar, se habrán proclamado, campeonas de liga, de momento, Rafa, el factor cancha, está teniendo poco que ver, dos partidos en Gran Canaria, para el Ari, y este tercero, 0-2 para la Gran Canaria, aunque ha arrancado bien el Ari, este tercero, a ver, el Ari es un equipo, que toda la temporada, se está basando, en su gran bloqueo, para sacar resultados, ahora empieza bloqueando, pero lo cierto, es que a lo largo del partido, atacando dos jugadoras, como ha sido Saray, y Matienzo, no ha conseguido, parar con bloqueo, y esa fue, una de las principales, diferencias, en los dos primeros partidos, la superioridad, en el bloqueo, del conjunto tinerfeño, como ha salvado ahora el Ari, ese balón, como lo vuelve a salvar, otra vez, porque son visibles, los que manda Saray Manzano, el remate, lo vuelve a levantar el Ari, que va a construir, para poner el 3-0, y en su primera, fuera, había hecho el Ari, lo más difícil, que fue levantar, dos balones, casi imposibles, de Franco, ya no solo la cinta, sino el remate, mira la primera de Belli, y el otro remate directo, que también levanta, sí, sí, ahora va otro, la colocación de Arena, otro de Saray, otro de Belli, que hizo lo más difícil, estaba cansada, sí, sí, levantando balones, espectaculares, y cuando tuvo, ahí otra vez, cuando tuvo la opción, de sentenciarse, le marchó muy desviado, fuera, ahora el servicio, a la red, cayó en esa acción, Gabriel Rocha, da Silva, Fenerife tiene que apretar, un poquito más, en el saque, no pueden seguir recibiendo, con esa, garantía, que lo están haciendo, sin desmejorar, que posiblemente, lo hagan, porque son grandes receptoras, pero la recesión, perfecta, ahí va a tener opción, el Ariz, de atacar, Lisbeth Arredondo, le pega, fuera, fuera, estaban celebrando, ya el punto, la jugadora, Martín Erfeña, y el balón, y el punto, que favorece, al cuadro, Gran Canario, Raquel Montoro, se prepara, para efectuar, el servicio, y la acción repetida, de ese remate, de Lisbeth Arredondo, que se marcha, ya está el balón, en movimiento, levanta, Lisa Jean-Pierre, busca la pinta, y consigue sorprender, ahí Patricia Aranda, otra de las claves, en los dos primeros partidos, la veteranía, de la colocadora, Antareses Internacional, Patricia Aranda, 4-2, para las tinerfeñas, en este tercer set, de momento, los dos primeros, ya saben, 28-30, y 21-25, fueron para el, conjunto visitante, para el Gran Canario, lo va a hacer, el servicio, que lo va a poner, Patricia Aranda, va a colocar ahí, la pinta, que busca Saray, la levanta, la pasa, el cuadro tinerfeño, viene el ataque, la pinta de su bien, Matienzo, la casa, bien, oh, Beli en su vida mala, y la colocación, no se entendieron, Patricia Aranda, y Jessica Wagner, bueno, Patricia no está teniendo hoy, su mejor día, indudablemente, no le llegan los balones bien, pero aún así, ha colocado ya, un par de cortas, fuera de, de distancia, la jugadora del Sanaya, Divis, la laguna, a el olímpico, el javo olímpico, el saque, coloca Aranda, ahora sí, bien, para el remate, de Jessica Wagner, lo celebra, el banquillo local, ella misma sabe que el anterior fue mala, como se animó, y se enfadó, sabe que antes, lo echó el balón donde era, mira ahora, ahora sí, esa conexión magnífica con Jessica Wagner, el servicio es bueno, va a construir Aries para ampliar diferencia, el remate de Lisa Jean-Pierre, como se ha arrojado Alba, perfecto, Julián Matienzo se encuentra con el bloqueo, el bloqueo de Jessica Wagner, tres puntos del Aries, del Sanaya Lili, la laguna que ha salido enchufado, en este tercer set, queriendo recortar diferencias, seis a tres en el marcador, para el cuadro local, va Lisbeth Arredondo, a recepción visitante, la colocación de Ariadna, busca ahí la pinta, Julián Matienzo, que bien le ha levantado Lisa Jean-Pierre, de Elian Zunguimina que la pasa, Alba que va a colocar para Julián Matienzo, toca bloqueo y se marcha, por tanto punto, para el Cabo Olímpico, para el Gran Cavalio, va a ser, seis cuatro, para el conjunto tinerpeño, que ha salido mejor, en este tercer set, en este tercer parcial, Lucía Varela, que prepara la jugadora gallega, para el servicio, la mete, fatal, fatal, se lo ha echado peor, sí, 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 es que apenas llegó a la red, no, pues se le quedó muy bajo, al echarse la CD, que se le escapó el valor, sonríe, ahí también, creo que pasó el sobrín, porque son errores, que no se suelen ver, y más en una grandísima sacadora, como es Lucía Varela, ahí va Jessica Wagner, la colocación para el remate, de Zulian Matienzo, supera el doble bloqueo, ahí de Belian Zunguimina, y de Janel Jordan, siete cinco, punto número cinco, para el Cabo Olímpico, ahí el saque de Jessica Wagner, que no está haciendo daño, sin problemas la colocación, y el remate de la jugana, Zulian Matienzo, colocación de Patricia Aranda, el remate de Zageno de Lisbeth, no la pueden levantar, en esta ocasión, Alba María Sánchez García, al punto, es para el Sanaya Liris, a la una, ocho cinco, para las locales, en este tercer set, recuerden los dos primeros, fueron para el cuadro Gran Canario, Belian Zunguimina, no está hoy Rafa, nada acertaba a Beli, con el servicio, en general, en el servicio, no están bien, no solo ella, porque, también Garreondo ha llegado fuera, y los demás, se acaban con un balón, pues muy fácil, Zulian Matienzo, este saque si es bueno, lo levanta Lisa Jampier, coloca Patricia Aranda, vaya bloqueo, espectacular, ahí, de Saray, para recortar diferencias, para poner, el ocho siete, en el marcador, trata de animar a la suya, Juan Diego García, y le pegó con todo, Belian Zunguimina, y se encontró, con Saray Manzano, el ataque de Janel Jordan, ahora si es bueno, no pudo pasarla, al otro lado, el bloqueo del cuadro, ahora el Canario, nueve siete, el bloqueo principal, es que a la colocadora, le están llegando, muy poquitos balones, para poder colocar los cortos, desde que le llega uno, aprovecha y lo coloca, y en esta ocasión, salió bien, Lisa Jampier, levanta y viene el ataque, por dos, el remate es buenísimo, en esta acción, nueve, ocho, Raquel Montoro, bueno pues salió Laris, muy fuerte en este set, pero lo cierto, es que la ventaja, son los de un punto, Gran Canaria, sigue jugando exactamente, igual que desde que comenzó, el partido, que es muy bien, muy bien, y muy regular, el servicio ahora, para el conjunto visitante, hoy en el Pablo Jadril, viene Patricia Alanda, esta vez nos sorprendió, con la cinta, el bloqueo, y consigue igualar el set, el Gran Canario lo va a hacer, llegó a tener rentas, hasta de tres puntos, en este parcial, el conjunto tunerfeño, ahora igualdad nueve, ha invertido un par de bolas, teniendo un ataque, claro, para meter el punto, se prepara, para el servicio ya, el conjunto de Gran Canario, y fallo en el servicio, diez nueve, a favor del conjunto tunerfeño, en este set, veintiocho treinta el primero, y veintiuno veinticinco el segundo, busca forzar al menos, el cuarto partido de la serie, el cuadro de Pascual Saurín, Aga y Anel Jordan, otro fallo en el saque, uno para cada equipo, de manera consecutiva, siguen los nervios, no es capaz, el conjunto tunerfeño, de poner renta, por medio de este set, ha llegado a tener, tres puntos de ventaja, pero ya han sido neutralizadas, por parte del conjunto, Gran Canario, servicio, que levanta con dificultades, Lisa Jampier, Lisbeta Redondo, toca en bloqueo, la salva, Subian Matienzo, viene Saray, para poner por delante, a la suya, se arroja, Belén Zunguimina, lo intenta, la Reyes y Cavagner, ahora Saray, la levanta Patricia, y Abrez, coloca como puede Patricia Aranda, lo intenta, Lisbeta Redondo, la pegaron a la red, ahí esa bola, estaba muy pasada, sí, sí, era muy difícil, ahí, y al final, el punto es para el conjunto, Gran Canario, que se pone, Rafa, por delante, en este tercer set, que era el que mejor, había arrancado el Ari, y bueno, pero ellas han seguido, haciendo su juego, no han cambiado en nada, y el Ari se le ve, que va un poquito a crompicones, no consigue, mantener un ritmo de juego, al servicio, Raquel Montoro, ya la pone en movimiento, se marcha, siguen haciendo regalos, los dos equipos, con el servicio, 11 iguales, 11 iguales, en este, parcial, no puede fallar, el Ari, si quiere seguir, con vida en el partido, está ya, sin red, prácticamente, el conjunto, tinerfeño, en el partido, en la eliminatoria, está sin red, el Gran Canario, va a ser, que tiene que ganar, todos los partidos, que quedan, tres, si quiere proclamarse, campeona, la coloca Patricia Aranda, Lisbeth Arredondo, juega el remate, vuelve a tomar la delantera, con el remate, de la cubana, el conjunto, tinerfeño, 12-11, pero fíjate, no está, no está muy bien, porque la gol, ha tenido que rematar, sin ni siquiera saltar, a pesar de que el balón, ha tenido tres toques, en su campo, no le ha dado tiempo, a echarse para atrás, están, un poquito lentas, no sé si, como dices tú, es miedo, a tenerlo ya hecho, pero aquí no hay nada, nada hecho, nada de nada, Patricia Aranda, bien, la levanta Saray, el remate, que lo levanta ahora, Patricia Ayaveres, no puede con el segundo, empate a 12, en el marcador, la verdad es que han sido, 13, están siendo, 13 igualadísimas, 28-30, el primero, el segundo, es verdad que fue, 21-25, pero, se llegó a la recta final, del set, muy igualado, llegó a estar, 20-21, el Aris, y ahora, pues 12-12, máxima igualdad, también el tercero, la colocación, no es del todo buena, pero bueno, está Jessica Wagner, ahí, siendo capaz, de resolver en la red, y poniendo el 13-12, en el marcador, el Aris, que quiere, seguir dando guerra, ahí, tienen repetida, la acción del servicio, de Saray, ahí, pudo recepcionar, bien el Aris, y el remate, de Jessica Wagner, que acabó siendo punto, la colocación, de Ariadne Apriante, Zulian Matienzo, no puede levantarla, ahí Patricia, y a Bres, se le marcha directamente, fuera, 13-13, en el marcador, hoy tampoco se ha visto, no, ha visto muy poquitas defensas, de Patricia, porque el balón, está entrando, más entre manos, tiene el servicio, ya en sus manos, Lucía Varela, ahora si es bueno, lo levanta, Lisa Jean Pierre, que acaba pegándole, no puede, no puede levantarlo, ahí, la jugadora, llega, Lucía Varela, el punto es del Ari, 14-13, para las tinerfeñas, que se agarra, al partido, que quieren pelear, hasta el final, aunque de momento, no le están saliendo las cosas, al equipo de Juan Diego García, se prepara ya, para el servicio, Jessica Wagner, está al balón, en cancha contraria, la coloca, Ariadne Apriante, para el remate de Zaguero, lo puede levantar ahí, Lisbeth Arredondo, tiene que pasar, de tercer toque, Lisa Jean Pierre, el remate de Saray, el punto va a acabar siendo, la pista de la Aris, pisó, ahí está el gesto del árbitro, pisó, así lo indicó, y eso significa, que Laris, toma una renta de 2, 15-13, si, animando el público, que quiere que se alargue el partido, que quiera ver más voleibol, que quiere ver a la suya remontar, lo contrario, es lo que quiere el cuadro, gran canario, bloqueo ahora, de Janel Jordan, ahora, buenos momentos de Laris, son capaces, las quinarpeñas, de hacer 3 puntos consecutivos, y de marcharse, 16-13, Rafa, la baja, el Laris, no se va a rendir, hasta el final, no, no, y si Gran Canaria, le echa una manita, menos, porque tampoco se entiende, que habiendo atacado por 4, el 99% de los valores, ahora de golpe, se coge en 3 salueros seguidos, de los cuales, además, uno ha ido fuera, otro ha pisado en red, y otro ha cogido, el bloqueo, parece que han querido, ¿no?, echar una manita, ¿no?, yo creo que, como dice, cuando uno funciona, no hay que cambiar, y a Gran Canaria, le está funcionando muy bien, no va a quedar fuera, ahora la presión, ahora la presión puede venir para el lado Gran Canario, que se ven ahí, cerquita de ganar, con 0-0-0-2, con este tercero muy igualado, y ahora la presión puede cambiar de bando, mira, Juan Diego García, animando a la suya, el técnico del Zalaya, Liris La Laguna, de pie, el público tratando de alentar, tratando de apoyar a Liris, aunque se le ha puesto muy complicado el partido con este 0-2, va Jessica Wagner, el servicio ya está dentro, lo levanta Saray, coloca Arianna Priante, le pega a Zulian Matienzo, se marcha fuera, se marcha fuera, el punto es para Liris, el parcial es de 4-0, y el marcador es de 17-13, el bajón más largo que ha tenido Gran Canaria en este partido, es lo que dice Rafa, con regalos del Gran Canario, lo va a hacer más que con aciertos de Lari, 17-13, ahí está la colocación de Arianna, Zulian Matienzo, la toca Lisa Yampier, llega Lisbeth Arredondo, vamos, si son capaces de devolver eso, pues mira, la devuelve Lisa Yampier, ahí viene el ataque de Zagero, lo va a levantar, la toca Lisbeth Arredondo, la va a pasar Lisa Yampier, vaya puntazo, vuelve a colocar Arianna, va Zulian Matienzo, ahora ya no pudo levantarla Jessica Wagner, el punto es para Gran Canario, va a hacer el público aplaude, porque ha sido un punto espectacular, el que acabamos de vivir, que ha caído de lado Gran Canario, 17-14, y tiene la acción repetida, cómo levantan ese remate de Zagero, de Saray, cómo devuelven el termifeta redondo, y Lisa Yampier, y cómo acaba llegando el punto, de Zulian Matienzo, la colocación, Lisa Yampier, la levanta Zulian Matienzo, que va a tener opción, de acortar diferencia, Patricia Aranda, coloca y abre, como puede la pasa Belien Zulian Matienzo, va a construir ahora, el conjunto de Gran Canario, y el bloqueo espectacular, de Belien Zulian Matienzo, para poner el 18-14, en el marcador, a favor del Aris, buen set, el que está jugando ahora, el Aris, y Belien Zulian Matienzo, Zulian Matienzo, que consiguió, placar el ataque, de la Gran Canaria, que ya colocan, ahí viene Raquel Montoro, tocan el bloqueo, la va a levantar, Lisbeta redondo, la coloca Patricia Aranda, Lisa Yampier se marcha, no fue buena la colocación, no fue buena, que le quedó muy atrás, 18-15, más voleibol, queremos seguir viendo, hoy, y bueno, y si se alarga la serie, pues, más voleibol todavía, el que vamos a vivir aquí, en televisión canaria, la colocación de Patricia Aranda, casaron ahí, a Lisa Yampier, Janel Jordan, con dificultades, recorta, ¿de dónde la hecha? es que, la Liga, ha colocado de lo cerca, tiempo muerto, Juan Diego García, que no quiere que esto se le escape, Rafa, porque tenía, cuatro puntos de renta, y ahora esos cuatro, solo son dos, bueno, están los dos en el mismo plan, plan de regalo, y bueno, y lo que decías tú antes, ya no está mejorando el equipo, haciendo puntos por, por aciertos, sino por errores, del contrario. Y ahora ha pasado al revés, antes fueron varios regalos, desde la Camarillo, va a ser, y ahora han sido un par de malas opciones, los que han llevado al cuadro de Pastoal Saurín, a recortar diferencias, ya ponerse 18-16, pero nos preparamos para vivir, otro final de seta apasionante, como fue sobre todo el primero, y como lo fue también el segundo, ahí tienen repetidas varias acciones, de este partido, ahí como cazaron a Patricia Aranda, en esa acción, va el servicio de Zulian Matienzo, la cubana lanza el balón, tocan la cinta, se arroja al suelo, y la salva, Patricia Yabres, Elias Zundimina, la puede levantar, lo va a conseguir el conjunto de Gran Canario, que pasa de tercer toque, Lisbeth Arredondo para Patricia Aranda, y va Lisa Yampier, la cazó la agua en el bloqueo, cazada en el bloqueo, Lisa Yampier, si antes el parcial fue de 4-0, para el Aries, ahora es de 0-3, para el Camp Olímpico, que se pone a 1, 18-17, vaya final de set, va Zulian Matienzo, la alemanta y Abrez, la colocan, anda de Zaguero, Lisbeth Arredondo, es punto de la Aries, Coco bloqueo, el balón que cayó muerto, la verdad es que era una rotación, en la que estaban apurados, tiene que tirar del recurso del Zaguero, que ha pegado a este punto, pero con un poquito de suerte, pero ya cuando tiene que tirar al Zaguero, de forma forzada, es un problema, porque los delanteros no están funcionando, Lisa Yampier, levanta bien Alba, la coloca Ariadna, el remate, buenísimo, buenísimo, ahí por zona 2, para poner el 19-18, de Gabriel Rocha Basilva, a entrar Julia de Paula, ahí tiene la colocación, que bueno, el remate, metiéndolo ahí al fondo de la pista, y colocando el 19-18, el servicio, de Julia de Paula Viana, a la red, también tuvo un servicio, fuera a la recta final del set, del primer set, si no, sale solo sacado, si, si, y en el final del primer set, en un punto de set, también tuvo ahí, es muy corriente el poligón, un saque, y se le marchó, ahora ha vuelto a sacar, y a la red, el del primer set largo, y este corto, el balón, en servicio, para, Cristina Pérez, ahí está la colocadora, también ha salido a efectuar el saque, 20-18, arriba, la tiner feña, al fondo de la pista, la manda Cristina Pérez, ahí está, el ataque que se marcha, la diagonal corta, se va afuera, 3 arriba Laris, en la recta final, de este tercer set, quiere alargar el encuentro, el conjunto de Marpeño, ahí tiene la colocación, el remate se marcha claramente, fuera, lo celebra Juan Diego García, servicio nuevamente, para Cristina Pérez, botas repetidas veces, el balón, se prepara, servicio, mano derecha, en cancha contraria, coloca Gran Canario, el va a ser, busca Saray, superar el bloqueo, no puede, colocación de Patricia Aranda, Lisbeth Arredondo, el bloqueo, espectacular, de Lucía Varela, para poner el 21, 19, que bien la cazaron, pudo marcharse ahí, el Aris por 4 puntos, pero es como inmensa, la red Lucía Varela, la jugadora gallega, para recortar la distancia, vamos y poner el 21, 19, ahí viene el servicio, Lisbeth Arredondo, coloca Aranda, el remate de Lisbeth, lo toca el bloqueo, va a construir la en Canario, va a ser Lucía Varela, la levanta Patricia Aranda, la coloca Patricia Aranda, el remate de Lisbeth, lo va a levantar Alba, va a colocar ahí, Gran Canario, va a ser para ponerse a uno, lo tiene que pasar como puede, Patricia Aranda, campo contrario, ahí está Saray, la levanta Beli, en Zumbilina, la coloca Patricia Aranda, vaya a punto, Lisbeth Arredondo, se arroja al suelo, sube Matienzo, va a tener que pasarla a Saray, vaya que sí la pasa, vuelve a construir el Aris, el remate de Lisbeth, se marchó, se marchó, sí, le quedó bien esa colocación, el punto espectacular, el punto larguísimo, cayó de lado Gran Canario, y al final, 21 a 20, si se puede, grita el Pazos Abril, el Aris, que ha manejado ventajas, hasta de 4 puntos, en este set, pero las Gran Canarias, que están haciendo un partido espectacular, están ahí nuevamente a uno, Patricia Aranda, el remate de Jessica Wagner, puede igualar al Gran Canario, no va a ser, el remate que va para adentro, va para adentro, el remate, de Natalia González, de Natalia González, para poner el empate a 21, empate a 21, vaya recta final de partido, ahí está la opuesta, la brasileña Natalia González, sirviendo la colocación, el remate, ahora es bueno, de Jessica Wagner, 22-21, otro final de set, espectacular, se animan, las jugadoras del Aris, servicio para el conjunto tinerpeño, va Patricia Aranda, en el alambre, el Aris, que no puede fallar, porque se le marcharía el partido, la colocación, el remate de Saray, el bloqueo es buenísimo, y el punto es del Aris, se encontró con el bloqueo, ahí, Saray Manzano, 23-21, tiempo muerto, que importante para las tinerpeñas, Rafa, la bajas ha sido, estos dos puntos consecutivos, si, bueno, es que si no lo hace, está fuera, estamos ya para mañana, ahí estuvo el bloqueo, se ve un poquito agarrotada, ¿no?, la colocadora tinerpeña, sobre todo en algunos contraataques, balones que se le han ido un poquito, fuera de la red, y acompañado, contraataques de Gran Canaria, que cada vez que hay, un medio error, o una bola fácil, contraataca, con una seguridad escandalosa, ahora, bueno, un bloqueo normal, también, Saray, ¿no?, con todo lo que lleva metido, ahora, algunas lo tienen que cazar, 23-21, respiro para el Aris, que había llegado, con empate a 21, y con 0-2, abajo, a este momento del partido, va a seguir apretando, el Gran Canario, Urbacer que hoy está jugando, un partido espectacular, tratando de poner el 2-1, en la eliminatoria, de acortar la renta, que lleva el conjunto tinerpeño, y tienen a la afición, si se puede, gritan de la grada, construye, el Gran Canario, Urbacer, el punto es para, el cuadro visitante, la colocación ahí, María Alejandra del Burgo, el remate, que acabó dentro, con suspense, 23-22, este punto es vital, si caen para las tinerfeñas, se ponen con set ball, si caen para las Gran Canarias, igualarán a 23, y meterán toda la presión, al equipo tinerfeño, pasará y manzano, pero no se corta, se prepara, balón arriba, el servicio fuerte, toca la cinta, la levanta Alisa, y ampliarla, coloca Patricia Aranda, Belián Zunguimina, se va, se va el remate, de Belián Zunguimina, empate a 23, vaya final de set, 23 iguales, ahora el tiempo muerto, lo pide Juan Diego García, la colocación ahí, de Patricia Aranda, la diagonal, que se le marcha, Belián Zunguimina, 23-23, está el Gran Canario, lo va a ser Rafa, a dos puntos, de forzar el cuarto partido, pues sí señor, y además haciendo un encuentro, muy muy serio, es que no ha tenido fisura, está haciendo un gran encuentro, y bueno, y los sets que lleva, pues están ganados a punto, merecidamente, porque, así lo han sido, durante todo el partido, al servicio, Saray Manzano, 23 iguales, se prepara la jugadora Gran Canaria, y el punto de ante fue, clave, este es más que vital, Saray, la levanta como puede, Laris, tiene que pasar, Lisbeta Redondo, va a construir el Urbacet, para ponerse con pelota de partido, y lo consigue, pelota de partido, 23-24, parcial de 0, 3 para la Gran Canaria, que quieren sumar su primer punto, en la eliminatoria, pelota de set, otra vez Saray al servicio, quiere decidir, la jugadora más determinante, del partido, quiere sumar la victoria, Saray Manzano, toca la cinta, la levanta Laris, el remate, tiene ataque para ganar, Urbacet, ganó, 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 ganó el conjunto Gran Canario, el remate, que tocó en bloqueo, se fue fuera, se saludan los entrenadores, 0-3, victorias impariativas, para el conjunto, visitante, que se imponía, 28-30, en el primer set, 21-25, en el segundo, 23-25, en este tercero, donde Laris, tuvo una renta, Rafa, de 23-21, al final, donde llegó a tener, cuatro puntos de diferencia, pero como se ha levantado, el cuadro visitante, en todos los momentos, del partido, lo que hablamos, desde el 23-21, el Tenerife, no ha conseguido atacar, cuatro bolas seguidas, mientras que el Gran Canaria, las cuatro, las ha devuelto, con un ataque contundente, Tenerife ha venido, una recesión regular, las colocaciones, en mi opinión, muy separadas de la red, para tal y como estaba jugando, el equipo, y bueno, es uno más de, lo que se esperaba, ya decíamos que la eliminatoria, no estaba hecha, que las plantillas, no hay tanta diferencia, como para el resultado, que Tenerife trajo, y ahora, pues hay que volver a jugar, porque, otro despiste de Tenerife, se va a la final, para Gran Canaria. La verdad, es que todos los sets, han sido igualados, 28-30, 21-25, 23-25, pero sí que es verdad, que ha estado más certero, el equipo visitante, en los momentos claves, porque, en el primer parcial, tuvo pelota de set de Lari, no la aprovechó, en el segundo, ya va a ponerse 20-21, y ahí, dejó que se escapara, el set, ahora ha tenido 23-21, y el partido ha acabado, con 0-4 de parcial, los momentos claves, siempre han sido, para el cuadro visitante. Sí, son unos bajones, que ha tenido, yo lo he visto, un poquito agarrotado, repito, desde la libero, a la colocadora, de manera que, no ha podido, colocar balones claros, y muy poquitos cortos, porque son muy pocos, los que le han llegado, y algunos de los que han llegado, pues como este, que estamos viendo la repetición, que es un balón, prácticamente pasado, de dedos al otro campo, un gran canario, que ha estado muy atento, con una asaray, espectacular, y con la brasileña, por cuatro, que, bueno, acompañado un poquito, por la jugadora de dos, que cuando le han colocado el balón, también lo han resuelto, pues bueno, llegamos a esta conclusión, o sea, hay que sacar mejor, hay que defender más, y le quieren ganar a un gran canario, como este, que hemos visto aquí hoy. Perfecto, pues mañana continúa esto, vamos a ver, cómo afecta psicológicamente, esta derrota, a Larry, que lo tenía cerca, lo tenía solo un partido, y por supuesto también, al gran canario, lo va a hacer, que se mete de lleno, en la eliminatoria, 2-1, a favor de las tinerfeñas, en la serie, mañana a las 6, cuarto episodio, de esta gran final, Rafa Navaja, un placer, un saludo, igualmente, nosotros, que nos vamos, 0-3, victoria de Gran Canario, va a ser, 28-30, 21-25, 23-25, las Gran Canarias, siguen muy vivas, en esta gran final, 2-1, la serie, a favor de las tinerfeñas, mañana al cuarto partido, nosotros nos marchamos, siguen en compañía, de Televisión Canaria, que sean felices, que pasen una buena tarde. ¡Gracias!